Hablemos sobre Deadpool 3. ¿Superará a la segunda película de Deadpool y a la primera? ¿Qué tan ambicioso será este proyecto? Si es así, si llega a ser algo increíble, pues generará nuevas oportunidades para otros personajes de Marvel. Inclusive, se podría seguir hablando sobre Deadpool. ¿Habrá algo más de Deadpool más adelante? ¿Alguna serie? Pues eso lo veremos el día del estreno. Que en México es el día 26 de julio aproximadamente. Tal vez la fecha para estreno sea entre el día 25 o 24 de julio de este año. Y en otros países igual tienen sus fechas respectivamente. ¿Qué esperan de Deadpool? ¿Qué personajes esperan ver además de Wolverine y el tipo que siempre le dice, señor Deadpool? ¿Qué más esperan ustedes? Gracias. También se espera que pongan el personaje de X-23, Laura, o que por lo menos se haga mención de ella.